de la liberación yo he escuchado gente que ministra la liberación los viejos tienen demonios yo nací viendo hechicería y crecí viendo hasta que Dios me libertó y nunca yo había visto un demonio a la pestaña son unos falsos si son falsos no son falsos son apóstatas de la palabra cuando usted le ministraba la liberación a usted sacaron los monos de la pestaña y que iba a buscar un demonio a mi pestaña Dios mío cuántos recuerdos usted tomó hermana Marcia cuántos recuerdos usted tiene recuerdos mira yo tenía recuerdos Macaya recuerdos San Puerto yo tenía recuerdos vea que tú estás grabando desde hace rato usted va hasta a virar en un rato siga me diciendo cuántos por todo en total yo tenía dame ver yo tenía siete recuerdos por todo de lo que es de banda y dos recuerdos Macual yo no voy a certificar hasta que Dios no me diga de eso no me hago mi hermana Verén cuántos recuerdos usted tenía eran de un alto ocho usted tenía ocho yo no certifico esos eran tragos por dentro tragos por dentro ok pero saliendo de igual y se tragó a Cristo así mismo ok el problema está ustedes recibieron liberación hubieron ministros que le administraron esta liberación en algún momento ustedes vieron que esa ministra cuando le administraban ustedes decían que demonio es la pestaña jamás en la vida no 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 eso es mentira y si alguien lo hace apótrata que era ojalá el falso profeta escúchenme bien Dios me libertó me hizo libre los demonios que había en mi cuerpo se fueron los demonios no necesitan estar en la pestaña que va a buscar se alojan y dicen que se alojan oye los demonios lo que necesitan es un cuerpo tú sabes para qué para poder seducir el hombre o la pestaña pertenece al cuerpo en qué pestaña la pestaña pertenece al cuerpo mire no me venga pertenece al cuerpo no me venga que dice el público si se alojan en la pestaña si se alojan en el cuerpo del humano no no nada por favor tú me vas a frustrar a la mente pertenece al cuerpo pertenece al cuerpo no no me venga con eso la suya en el cuerpo no tío un demonio salen del cuerpo y se ponen en la uña en la uña en la uña es verdad mire espérame de qué mal un demonio meterse ahí eso yo mire mire yo he ministrado miles de liberaciones junto a mi equipo de trabajo y nunca me he visto que demoró que es la uña ni yo yo no ni yo tampoco ahora usted hermano usted ha visto eso en la uña y usted marcia usted ha ministrado y ha visto la uña jamén mi vida yo vi a mi oye yo vi a mi abuela mandarle comida a los demonios montándose y nunca vi un demonio por las pestañas explíqueme el asunto del inodoro no podemos estar en el inodoro porque se nos va a entrar en el inodoro es un portal en el inodoro no se necesita para nada no tampoco no es como es el cético como ahora ya no se usa ya ya no se usa ya letrina se usa cético se necesita para echar trabajo con mamá responde a esa gente que se odia pero es demonios que salen por ahí o solamente son trabajos que se mandan no más trabajo que va a buscar un demonio para la vaina para que eres tu demonio dígame Ana Belén que es lo que se hace en el inodoro o en la letrina como es no hay demonios ni en la letrina ni en el cético nada de eso los demonios están en su lugar en los aires la biblia habla en el libro de Efesios capítulo 6 verso 10 donde están los demonios principales y potestades ahora el cuerpo humano puede tener demonios si él le dio cabida aquel que no tiene a Cristo tiene al diablo pero no es lo que sigue diciendo espérame Dani espérame Dani que Belén está hablando algo importante aquí Dani entonces no hay demonios no hay demonios en letrina ni en toile ni en nada de eso lo que se echan ahí solo trabajo ahora los demonios tampoco cuentan una pestaña porque porque ellos necesitan un cuerpo corporal y las pestañas no tienen no tienen movimiento por sí mismas entonces si el demonio se agarra y mira mi pestaña yo estoy vieja y está un media cosa se va a caer porque se puede caer con tu pestaña entonces ok vamos a lógica vamos a lógica si los demonios están en la pestaña me quito la pestaña y yo estoy libre si los demonios están en el cabello me quito los moños y ya estoy libre ya no es la sangre de Cristo pero como así si están en la uña me quito la uña y ya estoy libre oye es que el problema es que no pongan ni por si acaso porque jamás va a estar ahí es que si se meten los moños tuyos se va a salir asfixiados me entiendes porque los moños están tupidos el diablo no se va a meter a donde se asfixi nosotros tenemos la sangre de Cristo demonios que intentan que sea a milésima de segundo hay alguno que va a decidir que no porque las tensiones de cabello ahí si están los demonios no porque en la pestaña no 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 oye lo que pasa dice la palabra la mujer no puede no puede hacerse peinado o tentosa y tu sabes tu no puedes ponerte el pelo si usted no tiene mira los niños están corticos entonces yo me lo quedo así usted no puede ponerse con cortura de pelo ni tampoco uñas potizas eso son míos usted tiene que quedarse natural como Dios te hizo y estos también son míos claro y estos también son míos estos son míos tú ves míos esos son míos y me siento bien con ellos bueno mis santos hermanos déjenme la caja de comentarios ahí que usted os pira de este tema están en la pestaña están en la uña o están en los moños donde están bueno esto está fuerte están en la letrina están en inodoro bueno este problema hay que resolver los demonios son espíritu cuando suben a donde primero te quitan el conocimiento tú no sabes lo que tú haces me está escuchando porque los demonios están ahí para destruir vinieron a destruir de que de que le ven un demonio tan cabello escondido para que el bata metido ahí para que se asfixie es que es una pestaña mira esa pestaña no tiene fuerza para poder soportar un demonio Dios mío está fuerte bueno déjame en la caja de comentarios que tú opinas de este tema en la uña